Luis Inácio Lula da Silva, el presidente electo de Brasil, anunció el jueves nuevos integrantes de su gabinete y habló sobre las condiciones en las que a su parecer recibirá el gobierno tras cuatro años de mandato de Jair Bolsonaro. Después de cuatro años de mandato recibimos este gobierno con una situación de penuria, una situación en que las cosas más simples no se hicieron, de manera irresponsable, porque el presidente prefería decir mentiras en el corralito que gobernar este país. El equipo de Transición reporta un enorme retroceso en educación, con una disminución del aprendizaje y aumento en la evasión escolar, pero también en la salud, con caída en la vacunación y el alto índice de fallecimientos por COVID-19, que mató a más de 650.000 brasileños. También ofreció un balance desolador en los sectores de cultura, agricultura, infraestructura o medio ambiente, donde detalló un aumento de casi 60% de la deforestación en la Amazonía. Lula anunció 16 nuevos nombres de su gabinete, que en total tendrá 37 ministerios contra los actuales 23. Entre las novedades está Anicia Trindade, presidenta del Instituto Científico Fiocruz, que será la primera mujer al mando de la cartera de salud. Y para igualdad racial fue nombrada Aniele Franco, hermana de la concejal asesinada Marielle Franco, convertida en ícono de la lucha contra el racismo y la violencia policial. Cuatro de los ministros anunciados el jueves son afrobrasileños o mestizos, mayoría entre los 215 millones de habitantes. Y de las 21 carteras anunciadas hasta ahora, seis serán comandadas por mujeres, 29% en total. Lula indicó que otros nombres serán anunciados en los próximos días. Entre los cargos que generan gran expectativa están los futuros jefes de medio ambiente y del novedoso Ministerio de Pueblos Originarios. Gracias por ver el video.